Especiales de cristiandad Un espacio de investigación profunda Sin miedos Sin tabúes Para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra santa iglesia A nuestra patria A nuestra sociedad A nuestras almas Todos mis temas a fondo como solo Radio Cristiandad Pueden entrar Especiales de Cristiandad Estimadísimos amigos de Radio Cristiandad Bienvenidos a esta última entrega De los especiales de abril de 2015 Con el padre Juan Carlos Seriani Padre Seriani, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días Luis, muy buen día a la audiencia No sé si hace falta explicar un poco porque empezamos con demora Empezamos con sí Los que estaban sintonizados se han dado cuenta, ¿no? Se han dado cuenta, sí, pero lo podemos refrescar Hemos realizado dos grabaciones que vamos a repetir en el curso de este día Y durante todo el fin de semana Respecto a dos de los artículos que hemos publicado en el blog Sobre el reconocimiento de la Argentina a la fraternidad sacerdotal Santiago X Muy interesante porque resumen todo lo que hemos expresado el miércoles En todo el especial Y por supuesto Ahí también pueden acudir A la grabación de los especiales que fue subida ayer Al blog Con el audio Y está un resumen al final de todos los artículos que hemos publicado Con anterioridad también en el blog Así que ahí tienen Jugosas Jugosos textos Para entender Qué es lo que ha pasado Y qué es lo que se puede esperar Bueno, estamos en estos especiales Nos acompaña, como siempre, Germán en la mesa de control y sonido Este tema de la teología de la historia La formación de la civilización cristiana Y la revolución anticristiana Habíamos terminado ayer de plantear la proposición Que hace el padre Mimiel en su libro de la menea maritán Acerca de cuál ha sido la actitud de la iglesia Frente al proceso revolucionario Mencionamos los siguientes puntos Que forman parte de la proposición Los separamos a los efectos de desarrollar cada uno de ellos A. Existe un proceso histórico Esencialmente anticristiano Que tiene por objetivo destruir la civilización cristiana B. Civilización cristiana formada por la iglesia Y que alcanzó su esplendor en la Europa cristiana C. Para sustituirla por una civilización anticristiana Que pisotea los principios del derecho público eclesiástico El evangelio auténtico y no el pseudo evangelio masónico Y erige los principios del derecho nuevo o derechos del hombre D. Derecho nuevo que proviene de los errores del naturalismo Largamente condenados E. Civilización anticristiana Cuyos galones lo señalan la reforma El filosofismo La revolución francesa El liberalismo El socialismo y el comunismo Obra de los francmasones F. Final La revolución francesa Representa en la historia cristiana Una gran conversión de las cosas Que removió los fundamentos de la sociedad cristiana Ahora vamos a ver De acuerdo a las enseñanzas pontificias Que abarcan una serie continuada De documentos públicos del alto magisterio eclesiástico Cómo exponemos cada uno de estos puntos El punto A Existe un proceso histórico Esencialmente anticristiano Que tiene por objetivo Destruir la civilización cristiana Aquí llamo la atención nuevamente Igual que ayer Vamos a ver lo que dicen Los sumos pontífices Y esto en total contradicción Y por lo tanto condenando Lo que dijo el primer asistente de la fraternidad Ya ahora Pesos pesos Pío décimo Entregada completamente Defeccionada completamente Lo que dijo En una entrevista que le hicieron en diciembre del año pasado A propósito de la prédica De su superior general Monseñor Fellé El día de Cristo Rey En Lourdes Monseñor Fellé Predicó la esperanza No predicó movimientos conspiracionistas Predicó la esperanza Esto es lo católico Dijo el primer asistente de la fraternidad Vamos a ver lo que piensan Los papas católicos Existe un proceso histórico Esencialmente anticristiano Que tiene por objetivo Destruir la civilización cristiana Claro Todo eso terminó Con la muerte de Pío XII Entonces el padre Flueger puede Legítimamente El que está incorporado A la iglesia oficial Conciliar apóstata Decir que Hablar de movimientos Conspiracionistas No es católico Es decir Él tendría que haber aclarado No es conciliar Claro Porque él cree que la iglesia oficial Es la católica Entonces No es conciliar Por supuesto No es oficialista Conforme la iglesia oficial de hoy Por supuesto Padre Flueger Pero es católico Los que no son católicos Son ustedes Han defeccionado Existe un proceso histórico Esencialmente anticristiano Que tiene por objetivo Destruir la civilización cristiana Y dice el padre Membiel Por esto León XIII Perdón La iglesia ha gustado Colocar esta lucha En una grandiosa perspectiva De la historia universal Repetimos El padre Membiel dice La iglesia ha gustado Colocar esta lucha En una grandiosa perspectiva De la historia universal Al menos ustedes Empezando por el superior de distrito Sacerdotes de la fraternidad Entregada a la iglesia conciliar Argentinos Que le deben mucho Al padre Membiel ¿Están de acuerdo O no están de acuerdo Con el padre Membiel En esta frase La iglesia ha gustado Colocar esta lucha En una grandiosa perspectiva De la historia universal Ustedes ya no siguen Ni siquiera al padre Membiel Ustedes siguen a Fluger Siguen a Felé No quieren saber Nada de movimientos Conspiracionistas Están hermanados Con los hermanos mayores Señores Entonces El padre Membiel Dentro de este punto Existe un proceso histórico Esencialmente anticristiano Que tiene por objetivo Destruir la civilización cristiana Nos va a dar Una serie de textos De la iglesia Que ha gustado Colocar esta lucha En una grandiosa perspectiva De la historia universal Por esto León XIII En la célebre encíclica Humanum Genus Contra los francmasones Escribe El humano linaje Después de haberse Por envidia del demonio Miserablemente separado De Dios Creador Y dador De los bienes celestiales Quedó dividido En dos bandos Diversos Y adversos De los cuales El uno combate Asiduamente Por la verdad Y la virtud Y el otro Por cuanto es contrario A la virtud Y a la verdad El uno es el reino De Dios en la tierra Es decir La verdadera iglesia De Jesucristo A la cual Quien quisiese estar Adherido de corazón Y según conviene Para la salvación Necesita servir a Dios Y a su unegénito hijo Con todo su entendimiento Y toda su voluntad El otro es el reino De Satanás Bajo cuyo imperio Y potestad Se encuentra Todos los que Siguiendo los funestos Ejemplos De su caudillo Y de nuestros primeros padres Rehusan obedecer A la ley divina Y eterna Y acometen Empresas contra Dios Y prescindiendo De Dios Agudamente Conoció Y describió Agustín Estos dos reinos A modo de dos ciudades De contrarias leyes Y deseos Comprendiendo Con sutil brevedad La causa eficiente De una y otra Con estas palabras Dos amores Edificaron dos ciudades El amor de sí mismo Hasta el desprecio De Dios Edificó la ciudad terrena El amor de Dios Hasta el desprecio De sí mismo La celestial El negar Este combate El negar Esta lucha El negar Estas dos ciudades No significa De ninguna manera Constituirse O establecerse En una tercera O en un campo neutral Significa establecerse En el campo Del enemigo A las órdenes De Satanás Quien no está Contra mí Está por mí Quien no está Por mí Está contra mí Nuestro señor Es tajante No hay tres partidos Y cuántas veces Lo hemos predicado Y lo han predicado Ustedes sacerdotes De la fraternidad Antigua En la famosa Meditación De las dos banderas No, no No hay combate No hay movimientos Conspiracionistas Feligreses Presten atención En lo que Les van a predicar A partir de ahora Estos sacerdotes Porque si Continúan Con la prédica Antigua Están mintiendo Eso no es Católico Según el primer Asistente Tienen que Predicarles La esperanza Nada más Nada Del demonio En una cátedra De fuego Y humo Asentado Allá en la región De Babilonia Que significa Confusión Enemigo Ancestral Del pueblo Pueblo Elegido Nada De nuestro Señor Sentado En Jerusalén Visión De paz Y dos Campos Dos Banderas Dos jefes Una lucha Intestina No Esperanza Esperanza Nada más Esperanza Nada de movimientos Conspiracionistas Nada de Fran Mazones Esta es la primera Cita de León XIII Sobre la encíclica Sobre los Fran Mazones Continúa el padre Membiel Después de demostrar La trascendencia Histórica De esta lucha Verdaderamente Universal Que se conecta Con el primer Origen Del mal En la creación Prosigue El pontífice Durante Toda la continuación De los siglos Contienden Entre sí Con varias Y múltiples Armas Y peleas Aunque no siempre Con igual Impetu y ardor En nuestros días Todos los que Favorecen La peor parte Parecen Conspirar A una Y pelear Con la mayor Veemencia Siéndole guía Y auxilio A la sociedad Que llaman De los mazones Extensamente Dilatada Y firmemente Constituida Sin disimular Ya sus intentos Audazmente Se animan Contra la majestad De Dios Maquinan Abiertamente Y en público La ruina De la santa iglesia Y esto Con el propósito De despojar Enteramente A los pueblos cristianos De los beneficios Que les granjó Jesucristo Nuestro salvador Maquinan Abiertamente Y en público La ruina De la santa iglesia Ustedes No predican La esperanza Señores Ustedes Son pacifistas Parecen Parecen Conspirar Dice el sumo Pontífice No hay Conspiración Bueno No obstante Dice el padre Mimí En la iglesia Con el favor Indefectible De Jesucristo Que le ha prometido Su asistencia Hasta el fin De los siglos No subestima El peligro De esta lucha Y así Escribe Benedicto XV Después de los tres primeros siglos En los que el orbe Fue regado Con la sangre De los cristianos Nunca se halló En tanto peligro La iglesia Como ha comenzado A estarlo A fin del siglo XVIII Cuando El sumo Pontífice Advierte Del peligro Y los supuestamente Defensores De la verdad Dicen que No hay tal peligro Cuando el pastor Aúlla Urla Exhorta A lobo A lobo Y los mercenarios Dicen No, no hay lobo Todo está bien Pastoreemos tranquilamente Vayan con esperanza A comer tranquilas Ovejitas Benedicto XV Vuelve el padre Membiel A León XIII Y a la Humana Unyenus Dice la encíclica Así que en espacios Del siglo y medio La secta de los mazones Se ha apresurado A lograr aumentos Mayores Que cuanto podía Esperarse Y entremetiéndose Por la audacia Y el dolo En todos los órdenes De las repúblicas Ha comenzado A tener tanto poder Que parece haberse hecho Otra grande influencia Pero eso Pero eso no es conspiración Pero eso no es conspiración No, por eso Bueno, continúa el padre Membiel Que esta lucha Asentable No solo contra la iglesia Sino contra la civilización cristiana Lo declara Lo declara San Pío X En la encíclica El fermo propósito La civilización del mundo Es civilización cristiana Dice el santo pontífice Tanto es más verdadera Y fecunda En preciosos frutos Cuanto es genuinamente cristiana Tanto más declina Con daño inmenso Del bienestar social Cuanto más Se sustrae A la idea cristiana No hace falta decir Que linaje de prosperidad Y bienestar De paz y concordia De respetuosa sumisión A la autoridad Y de acertado gobierno Se lograría Y florecería en el mundo Si pudiera efectuarse Por entero La cabal idea De la civilización cristiana Más una vez Admitida la guerra Continua De la carne Contra el espíritu De las tinieblas Contra la luz De Satanás Contra Dios No es de esperar Tamaña fortuna Al menos en su plenitud Pues a la pacífica Conquista de la iglesia Se van haciendo Infracciones continuas Tanto más dolorosas Y funestas Cuanto la humana sociedad Propende más A regirse Por principios Adversos Al concepto cristiano Hasta apostatar Totalmente De Dios La otrora Fraternidad Sacerdotal San Pío X Editó en dos volúmenes Todos Absolutamente Todos Los documentos De San Pío X Habrá leído El padre Fluger Y el fermo Propósito Sería bueno Que Los Sitios Oficiosos De la fraternidad En Argentina Le hicieran Un regalo Al padre Fluger De estos dos Volúmenes Con un marcador Con una estampita De San Pío X Donde está indicada Este pasaje Una vez admitida La guerra Continua De la carne Contra el espíritu De las tiniebras Contra la luz De Satanás Contra Dios No es de esperar Tamaña fortuna Es decir Un establecimiento Pacífico De la civilización Cristiana Como había dicho Antes Al menos En su plenitud Pues A la pacífica Conquista De la iglesia Se van haciendo Infracciones Continuas Tanto más Dolorosas Y funestas Cuanto la humana Sociedad Propende Más A regirse Por principios Adversos Al concepto Cristiano Ha mejorado Esa situación A partir de San Pío X Todo lo contrario Ha empeorado Y cual era La situación Entonces En Octubre De 2014 Mucho peor Que en la época De San Pío X Pero No hay que predicar Movimientos Conspiracionistas Porque eso Puede alertar A las ovejas Y darse cuenta Que sus pastores No son tales Sino mercenarios Que los están llevando A la lobería De Roma Todos prediquemos La esperanza Y eso me recuerda A lo que en octubre Del 2002 Octubre del 2002 En la sede Del distrito De Buenos Aires Monseñor Fele Me dijera Su prédica Desanima A los fieles Claro Esta falsa esperanza Este silencio Este ocultar Este combate Las tranquiliza Pero las Se está llevando Adormecidas Justamente Para ser Degolladas Allá en la Lobería romana Estos fragmentos Que leímos Entonces demuestran La existencia De ese proceso Histórico Que es por supuesto Esencialmente Anticristiano Y atenta Contra la Civilización Cristiana Vamos al punto B Que es la Civilización Cristiana Formada Por la Iglesia A la que se Refería Ese proceso Histórico Que alcanzó Su esplendor En la Europa Cristiana Y dice El padre Mimiel Y Benedicto XV En su Magnífica Encíclica Sobre la Paz Pachen Dei Munus Dice Y así Por la Historia Sabemos Que los Antiguos Pueblos Bárbaros De Europa Desde Que en Ella Penetró El Espíritu De La Iglesia Suavizándose Poco a Poco Las Múltiples Y Máximas Diferencias Entre Ellos Mismos Y Desapareciendo Sus Concordias Sus Discordias Se Unieron Para la Formación De Una Sociedad Homogénea Y Nació La Europa Cristiana Que Guiada Y Bendecida Por La Aumentadora De Prosperidad Y Grandeza Ple Claramente Dice A Este Propósito San Agustín Esta Celeste Ciudad Mientras Peregrina Por La Tierra Llama A Los Ciudadanos De Todas Las Naciones Y Forma Una Peregrina Sociedad Con Variedad De Lenguas No Preocupándole La Diversidad De Costumbres Leyes E Instituciones Con Que La Paz Terrena Se Logra O Se Sostiene Sin Rescindir Nada De Esto Ni Destruirlo Antes Conservándolo Y Continuándolo Pues Lo Que Es Diverso En Las Diversas Naciones Se Ordena Al Mismo Fin De La Terrena Paz Siempre Que No Estorbe A La Religión Que Enseña Adorar A Dios Uno Sumo Y Verdadero Por supuesto Que Esa Última frase Hoy Por Hoy A partir Del Con Tecano Segundo La Suprime Siempre Que No Estorbe A La Religión Que Enseña Adorar A Dios Uno Sumo Y Verdadero Que Es Una Sola Religión Porque Todo Lo Demás Suprimido Esto Permite La Inculturación Permite Todos Los Desastres Que Se Están Haciendo A Partir Del Concilio Vaticano Segundo Y Así El Mismo Santo Doctor Habla La Iglesia Tú Unes Ciudadanos Con Ciudadanos Naciones Hombres Recordando A Sus Primeros Padres No Solo En Sociedad Sino En Cierta Fraternidad Dice Pio XII En Sumi Pontificatus Ciertamente Que Cuando Europa Fraternizaba En Idénticos Ideales Recibidos De La Predicación Cristiana No Faltaron Disensiones Sacudimientos Y Guerras Que La Desolaran Pero Tal Vez Jamás Experimentó Más Penetrante El Desaliento De Nuestros Días Sobre La Posibilidad De Arreglo Estando Viva Entonces Aquella Conciencia De Lo Justo Y De Lo Injusto De Lo Lícito Y De Lo Ilícito Que Posibilita Los Acuerdos Mientras Referían El Desencadenarse En Las Pasiones Y Dejar Abierta La Vía A Una Honesta Inteligencia En En Nuestros Días Por El Contrario Las Disensiones No Provienen Únicamente Del Ímpetu De Pasiones Rebeldes Sino De Una Profunda Crisis Espiritual Que Ha Trastornado Los Santos Principios De La Moral Privada Y Pública ¿Acaso Esto No Desanima A Los Fieles? Decir Que Esos Sacudimientos Esas Guerras Jamás Se Experimentó Más Penetrante El Desaliento De Nuestros Días Sobre La Posibilidad De Arreglo Esto Que Son Los Campeones De La Reconquista Y De La Restauración Y De 25 Años De Florecimiento El Papa Pio XII Dice Jamás Se Experimentó Más Penetrante Desaliento De Nuestros Días Sobre La Posibilidad De Arreglo En Nuestros Días Por El Contrario Las Disensiones No Provienen Únicamente Del Ímpetu De Las Pasiones Rebeldes A Las Que Hacía Referencia Que Existieron En La Civilización Cristiana Sino De Una Profunda Crisis Espiritual Que Ha Trastornado Los Sanos Principios De La Moral Privada Y Pública Hasta Instalarse En La misma Roma Apóstata Eso No lo dice Pio XII Pero Lo Dicen Los Diarios De en Día Él No Lo Vio Pero Y No Sé Si No Lo Vio Y No Se Si No Lo Vio Porque Tenía Un Prosecretario De Estado Que Se Llamaba Montini Y Bueno Parece Que No Era Muy Diestro Con La Raqueta Sigue El Padre Benviel Ya León XIII Explicando Los Principios Rectores De La Ciudad Cristiana Que Hoy Como En La Edad Media Han De Sostener Y A Los Cuales Han De Ajustar Su Acción Los Católicos Que No Se Fundamentan Precisamente Sobre La Libertad Y La Fraternidad Universal Sino Sobre La Concordia Del Sacerdocio Y Del Imperio Sobre La Iglesia Y El Estado Felizmente Concertados Escribe En Immortal Edei Hubo Un Tiempo En Que La Filosofía Del Evangelio Gobernaba Los Estados Entonces Perdón 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 que yo interrumpa Pero Hubo un tiempo En que la filosofía Del Evangelio Gobernaba Los Estados Nos dice Que animaba Con el Espíritu Cristiano El Orden Temporal La Filosofía Del Evangelio Gobernaba Los Estados Ya no Pueden Decir Esto Los De La Fraternidad Fláxida Porque Vamos a Poner También La Resistencia Fláxida La Fraternidad Fláxida Ya no Pueden Ya no Pueden Y Fíjense Antes De retomar La cita Ya completa Sin Interrupciones De León 13 Como La Introduce El Padre Membiel Dice León 13 Explicando Los Principios Rectores De La Ciudad Cristiana Que Hoy Como En la Edad Media Han De Sostener Y A Los Cuales Han De Ajustar Su Acción Los Católicos Que No Se Fundamentan Precisamente Sobre La Libertad Y La Fraternidad Universal Relean Lo Que Dice La Ley Argentina A La La Ley Se Amoldan Ahora La Fraternidad Y El Libertad Y La Fraternidad Entonces Los Principios De Aquella Ciudad Edad Media Que No Se Fundamentan Sobre Esa Libertad Sino Sobre La Concordia Del Sacerdocio Y Del Imperio Sobre La Iglesia Y El Estado Felizmente Concertados Hoy En Día Están En Felizmente Concertados Si Como Caifás Y Pilato Y Herodes Hay Una Concertación Entre Los Que Manejan La Iglesia Y Los Que Manejan El Estado Pero En Felizmente Desgraciadamente Muy Concordes Como Pilato Y Herodes Y Los Dos Juntitos Con Toda La Farisería Con Los Saduceos De Aquel Entonces Con Los De Is Días Ahora Vamos A Leer La Encíclica La Parte De Encíclica De León XIII Inmortal Edei Que Les Sugiero Que La Lean Sobre Todo Los Jóvenes Que Sepan Lo Que Enseña La Iglesia Sobre El Origen Divino De La Autoridad Hubo Un Tiempo En Que La Filosofía Del Evangelio Gobernaba Los Estados Entonces Aquella Energía Propia De La Sabiduría Cristiana Aquella Subdivina Virtud Había Compenetrado Las Leyes Las Instituciones Las Costumbres De Los Pueblos Y Fintrándose En Todas Las Clases Y Relaciones De La Sociedad La Religión Fundada Por Jesucristo Colocada Firmemente Sobre El Grado De Honor De Altura Que Le Corresponde Florecían Todas Partes Secundada Por El Grado Y Adhesión De Los Príncipes Y Por La Tutelar Y Legítima Diferencia De Los Magistrados Y El Sacerdocio Y El Imperio Concordes Entre Sí Departían Con Toda Felicidad En Amigable Consorcio De Voluntades E Intereses Organizada De Este Modo La Sociedad Civil Produjo Bienes Muy Superiores A Toda Esperanza Todavía Subsiste La Memoria De Ellos Y Quedará Consignada En Un Sin Número De Monumentos Históricos Ilustres E Indelebres Que Ninguna Corruptora Habilidad De Los Adversarios Podrán Nunca Desvirtuar Ni Oscurecer Si Si Europa Cristiana Domó Las Naciones Bárbaras Y Les Hizo Pasar De La Fuerza A La Mansedumbre De La Superstición A La Verdad Si Rechazó Victoriosa Las Irrupciones De Los Mahometanos Si Conserva El Centro De La Civilización Y Ha Sabido Ser Maestra Y Guía Del Resto Del Mundo Para Descubrir Y Enseñar De Todo Cuanto Podía Redundar Libertad En Sus Diferentes Formas Si Con Muy Sabia Providencia Ha Creado Tan Numerosas Y Heroicas Instituciones Para Aliviar A Los Hombres En Sus Desgracias No Hay Que Dudarlo Todo ello Lo Debe Agradecer Grandemente A La Religión Que Le Dio Para Escogitar A Iniciar Tamañas Empresas Inspiración Y Aliento Así Como Auxilio Eficaz Y Constante Para Llevarlas Sobran Los Comentarios Magnífico Ese Punto Es Una Síntesis Histórica Magnífica Bien Que Resume Bien Ese Punto B Civilización Cristiana Formada Por La Iglesia Que Alcanzó Su Esplendor En La Europa Cristiana Punto Tercero Punto C De Esa Enunciación Del Padre Membiel Apoyada En El Magisterio De La Iglesia Dice Una Civilización Anticristiana Que Pisotea Los Principios Derecho Público Eclesiástico El Evangelio Auténtico Y No El Pseudo Evangelio Mazónico Y Erige Los Principios Del Derecho Nuevo O Derecho Del Hombre Aquí Está Todo El Cuit De La Questión Este Punto C Es Es Fundamental O sea Que La Civilización Anticristiana Con Toda Su Conspiración Anticristiana Según El Libro Monseñor De La Sus Pisotea Los Principios Del Derecho Público Eclesiástico Este Acuerdo Este Reconocimiento De Estos Meses Últimos Es Una Consecuencia De Pisotear Los Principios Del Derecho Público Eclesiástico Y Erige Los Principios Del Derecho Nuevo O Derecho Del Hombre Entonces Se Están Acogiendo A Ese Derecho Nuevo Y Como Entonces El Padre Piber Ahora Le Dimos Una O Varias A La Fractanidad Fláxida Le Demos Ahora A La Resistencia Fláxida Que El Padre Piber Nos Dice En Su Comentario Que Es Muy Legítimo Para La Iglesia Y Que Siempre Lo Ha Hecho Pedir El Reconocimiento De Los Estados No Eso Es Falso Eso Es Falso No Es Que La Iglesia Tiene Que Pedir El Reconocimiento Cuando la Iglesia Quiso A sus súbditos Quitarlos De Bajo La Autoridad De Los Monarcas Lo Hizo Y Puso En Interdicto Y Escomulgó A un Rey De Francia O A un Emperador Y Los Súbditos Quedaron Libres De Estar Sometidos De Ser Súbditos De Ese Rey En Interdicto O Escomulgado Y Con Todas Las Consecuencias Que Eso Traía Entonces El Tuvo Que Ir A pedir Perdón Y Hacerse Levantar El Interdicto O La Excomunión Es decir Hacerse Reconocer Como Cristiano Como Católico Por El Papa Para Que Los Súbditos Católicos Lo Siguieran Estando Sometidos Hoy en Día Es Todo Al Contrario Entonces Como Padre Piber Nos Viene A decir esto Claro Como Dice Acá El Título Del Apartado Pisotea Los Principios Del Derecho Eclesiástico Y Erige Los Principios Del Derecho Del Hombre Pero Si Hemos Cambiado La Religión De Dios Que Se Hace Hombre Por La Religión Del Hombre Que Se Hace Dios Dijo Pablo VI Por eso El Padre Turco Dijo Algo Muy Importante En Su Artículo De Ayer Que Hoy Hemos Leído Ojo Los De La Resistencia Fláxida Porque Las Está Como En Una Semilla En El Texto Del Padre Piber Que Por Algo Los Impotentes No Han Publicado A Pesar De Que Es Un Comentario Que Está Incluido Dentro De Un Artículo Subido Al Blog Christus Reignat Christus Imperat Es decir También Para Ellos Cristo Defeccionó El Título Es Pura Araraca Pero Fue Subido Ese Comentario Está Dentro De Un Artículo Que Fue Subido Por La Administradora Del Blog Los Impotentes Parece Que En El Artículo Que Ella Misma Sube Hay Un Comentario Del Jurista De La Unión Sacerdotal Marcel De Febre Que No Le Interesa Hacer Conocer En Español Tal Vez No Puede Traducir Si Pero Ya Lo Tiene Traducido En Radio Cristiandad Súban Lo De Radio Cristiandad El Primero Y Después Vergonzosamente Alguien Le Dijo No Padre Piber Esto No Va Y Entonces Tuvo Que Hacer Un Pequeño Arreglo Y Que La Embarra Más Todavía Por Algo No Lo Suben Y Sin embargo Se Burlan De Este O Del Otro Que Son Unos Pobres Tipos Porque No Ponen Lo De Su Propia Tropa Lo De Especialista Además Jurista Y No Se No Monseñor Padre Piber Hoy por Hoy Padre Piber No Se Si Futuro Monseñor Piber Lo Están Censurando Como Han Censurado A Otros Sacerdotes De Su Propia Resistencia Por Eso Decía Bien Monseñor William Son El Obispo De Kent Que Es Muy Difícil Gobernar Una Un Grupo De Gatos Y Si Las Gatas Se Meten No Digo Nada Entonces Punto Tercero Una Civilización Anticristiana Que pisotea Los principios Del derecho Público Eclesiástico El evangelio Auténtico Y no El pseudo evangelio Mazónico Y erige Los principios Del derecho Nuevo O derecho Del hombre Dice entonces El padre Mimiel Después De poner León 13 En Inmortal Edei En forma Magistral Los grandes Principios De la Ciudad Cristiana En que Eran Primera Y Públicamente Reconocidos Los derechos De dios Cuya Representación En la Tierra Ejerce Por disposición Divina La Santa Iglesia Pasa A exponer Los principios Del derecho Nuevo Que rige Que rige Ciudad Moderna Anticristiana Y Escribe Pero Las dañosas Y deplorables Novedades Promovidas En el Siglo XVI Habiendo Primeramente Trastornado Las cosas De la Religión Cristiana Por Natural Consecuencia Vinieron A trastornar La Filosofía Y Por Esta Todo El Orden De la Sociedad Civil De Aquí Como De Fuente Se Derivaron Aquellos Modernos Principios De Libertad Desenfrenada Inventados En la Gran Revolución Del Pasado Siglo Y Propuestos Como Base Y Fundamento De Un Derecho Nuevo Nunca Jamás Conocido Y Que Diciente En Muchas De Sus Partes No Solamente Del Derecho Cristiano Sino También Del Natural Cuyas Consecuencias Sufrimos Hoy en Día ¿Cuáles Son Estos Principios? Los Puntualiza A continuación El Pontífice Diciendo Supremo Entre Tales Principios Es el De Que Todos Los Hombres Son Iguales Que Cada Cual Es Dueño De Sí Mismo Que Pueden Pensar Libremente Lo Que Quieran Que Nadie Tiene Derecho De Mandar De Los Demás Que No Hay Más Origen De Autoridad Que La Voluntad Del Pueblo Que El Estado No Es Más Que Una Muchedumbre Maestra Y Gobernadora De Sí Mismo Que No Profesa Punto Cortito Pero Que Resume Perfectamente Con Esas Dos Citas De León XIII Esa Civilización Anticristiana Que Se Opone Pero Veamos En La Segunda Cita Perdón En La Primera Cita Como León XIII Dice Que Las Dañosas Y Deplorables Novedades Promovidas En El Siglo XVI Es Lo Que Yo Les Decía Ayer Cuando Veíamos Las Tres Revoluciones Entonces Como El Liberalismo Es Hijo Del Protestantismo Y Va A Gestar Y Parir El Comunismo Ya Veremos Después Entonces Dañosas Y Deplorables Novedades Promovidas En El Siglo XVI Habiendo Primeramente Trastornado Las Cosas De La Religión Cristiana Por Natural Consecuencia Vinieron A Trastornar La Filosofía Es Lo Que Vamos A Ver En El Cuadro Y Lo Que Ya Hemos Visto De la Teología Está En Dependencia La Filosofía Y De ese Saber Está En Dependencia La Virtud El Bien Ent Y Si 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 Toqueteo Allá Arriba Termino Haciendo Un Engendro Abajo Eso Está En Esa Frase Simplemente Si Las Dañosas Y Deplorables Novedades Promovidas En El Siglo XVI Habiendo Primeramente Trastornado Las Cosas De La Religión Cristiana Por Natural Consecuencia Vinieron A Trastornar La Filosofía Y Por Esta Todo El Orden De La La Civil Bueno, entonces sigue el mismo estado de cosas y entonces siguen los mismos principios y que están rigiendo esos movimientos conspiracionistas. Pero si no hay movimientos conspiracionistas, padre, lo dijo el padre Fluger. Bueno, es muy interesante además las libertades que señala al final del pasaje de conciencia, de culto, de pensar y de imprenta, que son reivindicaciones ya de varios siglos. León III es posterior a Pío IX y a Gregorio XVI, Gregorio XVI la llamaba libertades del error. Libertades del error. Bueno, punto D. Punto D. Derecho nuevo que proviene de los errores del naturalismo largamente condenados. Dice el padre Minbiel, un grueso volumen sería menester para contener los documentos de la cátedra romana que en forma ininterrumpida viene condenando los errores del derecho nuevo. Desde Clemente XII, en la encíclica Ineminente, denuncia a los francmasones y sus teorías naturalistas. Benedicto XV, Pío VI, que en reiterados documentos reprueba la impiedad de la revolución francesa. Pío VII, León XII, Gregorio XVI, el gran Pío IX, con medio centenar de encíclicas o alocuciones condenatorias de los errores modernos catalogados luego en el famoso Sílabus de 1864. León XIII, en sus magistrales encíclicas. Pío X, en la Pacendi y en el Sillón. Benedicto XV, Pío XI, en documentos recientes. Hasta Pío XII, en su gran encíclica Sumi Pontificatus, y en sus no menos valiosas alocuciones. Haciendo mirar las palabras de Monseñor Lefebvre, cuando decía, si en un futuro, que yo no dispongo, ya porque se sentía que moría, ¿no es cierto?, pronto. Pero si en un futuro próximo Roma quisiera restablecer el diálogo, yo establecería las cosas a nivel doctrinario y les preguntaría si aceptan, si hacen suyas, etcétera, etcétera. Entonces, utilizando esas palabras a Monseñor Lefebvre, yo le preguntaría al Padre Flueger, a Monseñor Fellé, ¿aceptan ustedes? ¿Hacen suyas las encíclicas de Clemente XII, de Benedicto XIV, de Pío VI, de Pío VII, de Pío VII, de León XII, Gregorio XVI, de Pío IX, León XIII, San Pío XI, vean que el Padre Membien no pone San Pío X, porque cuando escribe el libro todavía no estaba canonizado. Valdría la pena nosotros ponerlo por las dudas, no hacemos nada malo, al contrario. San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, en documentos recientes, hasta Pío XII, en su gran enciclia, ¿hacen suyas todas esas enseñanzas? Y si las hacen suyas, pues van a decir que sí, ¿cómo entonces pueden negar que haya un movimiento conspiracionista? Y si dicen que no hay que predicar movimientos conspiracionistas, porque eso no es católico, entonces ustedes no hacen suya esto, esta enseñanza. Y de hecho han defeccionado, señores. Y recordemos que el Padre Membiel pone bien de manifiesto que el movimiento conspiracionista viene desde la rebelión de Satanás. O sea, está en el fondo de toda la historia, no se puede negar. En forma espiritual, si se quiere, que lean el tratado de la verdadera devoción de San Luis María Grigión de Montfort, donde tiene todo un capitulito sobre las enemistades que pondrá Dios, puso Dios, entre la mujer y el demonio. Entre la descendencia de la mujer y enemistades en plural, entre la mujer y su raza, y el demonio y sus súbditos. Entonces vamos a ver algunas de las citas de estas tantas que pone el Padre Membiel. Dice que no bastaría un libro, un grueso volumen sería menester para contener los documentos. Sobre este tema nada más. Nada más, sí. Harían una obra de bien los que sucundan a la fraternidad defeccionada, copiar todos estos documentos, hacer un archivo y mandárselo a Menzingen en castellano, en francés, en alemán, en inglés, en italiano, en polaco, en japonés, porque también van a Japón. Mandárselo, porque parece que no los conoce. Padre Membiel, para introducirse, estos errores en lo que se refiere al derecho público, pueden resumirse con las palabras de León XIII en Humano Genus contra los Fragmasones. Dice el Sumo Pontífice, Vienen enseguida los principios de ciencia política. En este género estatuyen los naturalistas que todos los hombres tienen iguales derechos y son de igual condición en todo. Que todos son libres por naturaleza. Que ninguno tiene derecho para mandar a otro. Y el pretender que los hombres obedezcan a cualquier autoridad que no venga de ellos mismos, es propiamente hacerles violencia. Todo está, pues, en manos del pueblo libre. La autoridad existe por mandato o concesión del pueblo. Tanto que, mudada la voluntad popular, es lícito destronar a los príncipes aún por fuerza. La fuente de todos los derechos y obligaciones civiles está o en la multitud o en el gobierno de la nación, informado, por supuesto, según los nuevos principios. Conviene, además, que el Estado sea ateo. No hay razón para anteponer una u otra entre las varias religiones, sino todas han de ser igualmente consideradas. Y con todo esto, agrade a los mazones del mismo modo, y quieran ellos constituir las naciones según este modelo, es cosa tan conocida que no necesita demostrarse. Con todas sus fuerzas e intereses, lo están maquinando así hace mucho tiempo, y con esto hacen expedito el camino a otros más audaces, que se precipitan a cosas peores, como que procuran la igualdad y comunión de toda la riqueza, borrando así del Estado toda diferencia de clases y fortunas. Bueno, también otro pasaje que necesita mucha explicación. Bueno, nos quedan los dos últimos puntos, pero vamos a hacer una breve pausa, y enseguida continuamos con esta última entrega. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!